Turquía y Siria viven una gran emergencia y es que varios movimientos de la tierra han destruido edificios, calles y se han cobrado la vida de muchas personas. Un terremoto de 7,8 sacudió a Turquía considerándose uno de los más fuertes registrados en la región en más de 100 años. El sismo se dio a las 4.17 am hora local a unos 24,7 kilómetros de profundidad. Tanta fue su fuerza que hasta el momento se han registrado más de 5.000 fallecidos, 25.000 heridos y cientos de desaparecidos. Los cuerpos de rescate no han parado de buscar sobrevivientes. En medio de este lamentable hecho se conoció una historia en la que el reportero Josep Akalab de la cadena Anews presenció el derrumbe de un edificio cuando transmitía en vivo. Al presentarse en la emergencia, el periodista salió corriendo en compañía de más personas y ahí se percató de que una niña estaba llorando y buscando a sus padres. Según se aparecía, la menor no tenía ninguna lesión grave, ella fue cargada por el reportero y luego le brindó algunas palabras para tranquilizarla.